Música Nauta es una ciudad del departamento de Loreto, capital de la provincia de Loreto, que fue fundada el 30 de abril de 1830 por el cacique Manuel Pacaya Irarica, líder del pueblo nativo Cocama. Según cuenta la leyenda, el nombre de esta ciudad surge a raíz de unos cuantos hombres de Pacaya. Encontraron una tinaja en el terreno de esta ciudad. En el idioma Cocama, tinaja se pronuncia Mauta. Sin embargo, los colonos cambiaron este nombre por una palabra latina, Nauta, que significa marinero. En la plaza cementerio de Nauta, se encuentra una escultura que hace referencia a estos hechos. Ubicada a 98 kilómetros al sur de Iquitos, por carretera y menos de dos horas de viaje en ómnibus micro o colectivo. Es una ciudad bonita para conocer pequeña. Y todo el movimiento por las noches se concentra en la plaza principal. Es la entrada a la región. Desde ahí se pueden agarrar los trompeteros, yates o lanchas hacia muchos otros distritos a través del Marañón. No se puede hablar de Nauta sin hablar de Castilla. Se trata de una comunidad de nativos indígenas a unos tres kilómetros del centro de Nauta, situada en la selva, en el margen derecho del río Ucayali, justo donde éste se une con el Marañón para formar el nacimiento del Amazonas. La forma de vida es completamente tradicional. En 2007 aún no tenían electricidad. Se hace la colada al río y la vida se hace en la calle. Otra de las comunidades nativas presentes en Nauta es la comunidad Miguel Grau. A diferencia de las otras comunidades, ésta es de las más pequeñas. No por ello menos interesantes. Se sitúa bastante cerca de Nauta y ha ido tomando importancia cada vez más, gracias al turismo. De hecho, son los propios habitantes de la comunidad los que se ofrecen para guiar a los turistas desde Nauta hasta Grau y Vuelta. En estas excursiones les enseñan su cultura, aprovechan para venderles los objetos de cerámica y otras cosas que ellos realizan. Incluso es posible hacer una breve visita al interior de la selva. Otro sitio que visitar es la misma comunidad, es el Mirador de Grau. Una gran torre desde la que se puede divisar el nacimiento del río Amazonas y otras muchas vistas espectaculares. Con suerte, los tan conocidos delfines rosados. Yo soy de Nauta y me gusta rapear, pero cantar en Cucama me gusta más.